Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Sin duda el público la recuerda cuando participa en la película La Liga de las Muchachas, la cual valió para después convertirse en un personaje famoso. Lamentablemente, por razones que platicaremos en este espacio, abrazaría el vicio del alcohol. El cual terminaría más adelante con su vida. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre verdadero fue Consuelo Texidor Mendo, mejor conocida como Consuelo Guerrero de Luna. Nace en Madrid, España, un 9 de marzo de 1905. Perteneció a una familia que participó activamente en la política. Sin embargo, al estallar la famosa guerra franquista, tuvo que huir a México. Pues en un momento determinado, fue apresada y torturada en su país. Antes de este evento tan lamentable, podemos decir que era una mujer muy talentosa, que desde pequeña trabajó en teatro. Incluso, perteneció a la famosa compañía de Ricardo Calvo. Y en México, casi de manera inmediata, le comienzan a dar trabajo en importantes compañías teatrales. En 1941, debuta en la película Hay que tiempo, señor Don Simón. Gracias a este trabajo, le proponen importantes proyectos cinematográficos, pues cabe mencionar que escaseaban las actrices de corte cómico. En 1947, fue nominada a los Premios Ariel por la película Su Última Aventura. Dentro de sus films más recordados, podemos mencionar La Liga de las Muchachas 1950 y Las Aventuras de Pito Pérez. 1957. Dentro del gremio actoral, se sabe que Consuelo tenía problemas de alcohol. Sin embargo, de poco en poco, fue batallando y logrando mitigar este lamentable vicio. Consuelo, en algún momento sostiene una relación amorosa con la abuelita del cine mexicano Sara García, la cual, de alguna forma, vivió una relación medianamente llevadera. Sin embargo, se sabe que a la señora García le comenzaron a gustar jóvenes actrices, situación que lastimó sobremanera a Consuelo, pues cabe mencionar que era una mujer madura. Más adelante, se sabe que después de una discusión acalorada con Sara García, tomaría la decisión de terminar la relación. Acto seguido, Consuelo caería en un profundo estado depresivo. Incluso se sabe que cuando este evento sucede, estaba trabajando en el teatro, el cual definitivamente lo abandonaría, dejando a los productores plantados. Pero lo que le cerró de manera permanente las puertas de la pantalla grande fue cuando le pidió dinero a Emilio el Indio Fernández a cuenta de un contrato para participar en una de sus películas. Sin embargo, esta no se presentaría situación que enfureció al director. Cabe mencionar que esto sucedió a mediados de la década de los sesentas. Más adelante, esta gran actriz tratando de olvidar esta desaveniencia amorosa, abrazó el vicio del alcohol de manera intensa. Por lo que, de poco en poco, quedaría sin dinero. Ya para principios de los años setentas, Consuelo tendría un cuadro de salud muy delicado, pues sus riñones necesitaban atención médica permanente. Se sabe que la casa del actor se habría hecho cargo de ella, ya que todo su dinero lo habría derrochado en este lamentable vicio. Se afirma que al final de sus días, Sara García la apoyaría económicamente. Sin embargo, esta gran actriz estaba muy enferma. De hecho, estuvo en estado de coma aproximadamente dos meses, pues ya su organismo estaba muy deteriorado. Lamentablemente, pierde la vida un 11 de octubre de 1972 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.